Este nuevo espectáculo es el de Locos por los 80 y como os decía se alternará con otro ya conocido que es el de la música de cine, que sin duda yo creo que es muy atractivo y sobre todo empatiza mucho con la gente porque le recuerda a esas películas y por tanto yo creo que disfrutan un montón todos. Pero Locos por los 80 es una frase, y no solo una frase, sino un sentimiento de mucha gente que se identifica también muy bien con nuestro municipio ya que hemos hecho muchas veces espectáculos musicales en este sentido y que nos retrotrae a muchos de nosotros a los años 80, 90 y también 2000 y por tanto nos hace también recordar muy buenos momentos que son los que generalmente hemos vivido todos. Por tanto, invitar a todas las personas que quieran acudir al Parque Europa, disfrutar del verano y poder hacerlo con estos magníficos espectáculos siempre y cuando el tiempo lo permita ya que es un espectáculo que está muy expuesto sobre todo a las condiciones climatológicas adversas en concreto a las fuertes rachas de viento o como no también al encontrarse el aire libre a las posibles lluvias o tormentas.